El día de hoy en el video facilito vamos a preparar juntos un pie de requesón Por favor acompáñame a ver los ingredientes y manos a la obra Para la costra del pie vamos a ocupar 160 gramos de harina La harina tiene que estar previamente cernida o se hace la debieron pasar por un colador 120 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar y un par de yemas de huevo Entonces vamos a vaciar aquí la mantequilla, el azúcar y vamos a comenzar a integrar estos ingredientes Un par de minutos después vamos a agregar las yemas Ya por último vamos a integrarla con las manos Una cosa rápida, listo ya está Lo vamos a envolver en plástico y lo vamos a llevar al refrigerador a reposar durante toda la noche Y entonces a la mañana siguiente vamos a estirar nuestra masa Vamos a poner un poco de harina por aquí Ya tengo listo mi molde previamente engrasado y enharinado Y entonces no grabé la parte donde paso la masa a mi recipiente Pero simplemente hay que extenderla en todo el refractario Y una vez que esto está listo, para el relleno vamos a ocupar 190 gramos de queso crema 500 gramos de requesón 120 gramos de azúcar Una cucharada de vainilla Tres huevos Rayadura de una naranja Dos cucharadas o peras de harina, estas las vamos a cernir Una cucharada cafetera de levadura química o polvos para hornear Y una mini pizca de sal Primeramente vamos a batir los huevos junto con el azúcar A velocidad alta durante aproximadamente 3-4 minutitos Pasado este tiempo vamos a agregar el resto de los ingredientes El queso crema El requesón La cucharada de vainilla La ralladura de naranja Las dos cucharadas de harina La pizca de sal Y los polvos para hornear Nuevamente lo vamos a batir todo de 3 a 4 minutos a velocidad alta Lo vamos a hornear a 175 grados celsius o 350 grados fahrenheit Entre 50 y 60 minutos debe estar listo ¡Gracias! 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 Ya que esté listo lo dejaremos enfriándose dentro del horno 35 minutos Pasado ese tiempo dejaremos que se enfríe fuera del horno Y una vez que esté totalmente frío lo llevaremos al refrigerador durante toda la noche Y a la mañana siguiente nuestro pie estará listo para degustar ¡Gracias! 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 Espero que hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad Si te gustó por favor compártelo y demuéstrame todo ese amor virtual con un super like Yo soy Edgarín, te dejo muchos besotes Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!